¡Gracias por ver el video! Gracias por acompañarnos, sabemos que tienes un fuerte compromiso este fin de semana, sábado será una pelea, ya se ha estado esperando, vamos a tener el día de hoy que créanme, yo la verdad no voy a aliviar sube porque soy un principiante, pero si usted quiere aprender más acerca de casos, yo, salir adelante, lo tenemos con Rosy Fidalgo. El Workout Ladies Center se lo ofrece. Silberto Azurdo Ramírez de promoción, en el canal local Mazatleco, es todo mi Azurdo. Todo bien, ya. Ya listo casi para la pelea. Y ya, ya hace el cierre de la semana, ya estamos listos, preparados ya. Eso es todo. Silberto Azurdo. Bueno para brincarnos. Silberto Azurdo. Silberto Azurdo. ¡Gracias!